Los saludamos desde el estudio de Horizonte Latinoamericano, una misión que lleva hasta sus pantallas lo más relevante de los ámbitos científico, cultural y educativo de América Latina y el Caribe. Iniciamos. Cuando hablamos de avances tecnológicos en el área de salud, inmediatamente pensamos en aparatos, pero la tecnología también abarca otros aspectos de los servicios de salud. A través del uso de tecnologías de la información, la empresa mexicana Health Digital Systems, HDS, desarrolla un megaproyecto a fin de transformar el sistema de salud en México y Latinoamérica. Según el licenciado Jaime Cáter Gutiérrez, presidente de HDS, la primera etapa consistió en crear expedientes clínicos electrónicos que a la fecha suman más de 11 millones y que están disponibles en línea para ser consultados en todas las clínicas y hospitales de cualquier parte de la República Mexicana. La segunda fase es automatizar los procesos en centros de salud, clínicas y hospitales. Con información organizada, disponible y segura, se apoya a quienes proyectan los costos de salud. Gracias a estos sistemas, se pueden planear pólizas y programas de protección más eficientes. La tercera fase es crear un centro transnacional de salud para todas las aseguradoras. Allí, por ejemplo, se podrá registrar de qué se enfermó una persona, el costo de los servicios médicos, así como de todo el personal que intervino. El objetivo es hacer más eficientes los procesos, validar los reclamos y siniestros médicos reduciendo los costos, puntualizó el licenciado Cater. Consolidada en 1999 por un filántropo visionario, Don Max Scheinheisler y un grupo de colaboradores comprometidos por México, crearon la Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación, Asociación Civil. Con el firme objetivo de mejorar la calidad y equidad educativa de nuestro país, Únete se complace en celebrar 15 años, a través de los cuales ha obtenido importantes resultados que impactan a millones de estudiantes mexicanos. En una emotiva ceremonia fueron entregados reconocimientos a instituciones, empresas y personas que han demostrado su compromiso con la sociedad, entre los que se encuentra el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. El licenciado Guillermo Kelly Salinas, vocal del Patronato y director general del ILCE, recibió dicha presea. En México, el Fondo de Cultura Económica FCE, en el marco de su 80 aniversario, instaló su Comité Editorial de Comunicación y anunció el lanzamiento de su nueva colección sobre esta materia. José Carreño Carlón, director del Fondo de Cultura Económica, dijo sobre este lanzamiento que se trata de una colección destinada a contribuir a llenar los vacíos y rezagos en la publicación de libros acerca de estos temas en español. También informó que para 2015 se ha pensado una feria de libro de comunicación a la que se invitará a distintas editoriales. Eduardo Galeano es un autor que ha hecho de su pluma el arma con la que defiende su postura ante la realidad de los hechos, que conforman el pasado y el presente de América Latina. Eduardo Galeano es uno de los escritores latinoamericanos más importantes. Sus trabajos combinan diversos géneros, documental, ficción, periodismo, análisis político e historia. Sus libros más conocidos son Memoria del Fuego y Las Venas Abiertas de América Latina. Nacido en Uruguay en 1940, comenzó su carrera periodística a los 20 años como editor del semanario Marcha, que tuvo como colaboradores a Mario Vargas Llosa y a Mario Benedetti, entre otros destacados autores. Prolífico y multipremiado, Galeano continuó escribiendo, sin dejar de lado el tono combativo, pero a la vez reflexivo acerca de la realidad social y política de Latinoamérica, porque considera necesario recordar el pasado para analizar el futuro que estamos dejando. Hemos llegado al final de Horizonte Latinoamericano. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla o bien escríbanos al correo horizontelatinoamericano.inche.edu.mx Su opinión es muy importante para nosotros. Hasta pronto.